Hola amigos de YouTube, hoy estamos aquí en Battlelands Royale y mi papá está hablando por ahorita y ya se acabó y ahora ya voy a jugar, ya jugar en línea, voy a jugar solo y pues voy a jugar otra vez una partida. Y le di que estaba esperando la segunda parte, unos comentarios de la segunda parte, de la tercera parte, de la segunda parte, dijo espero el siguiente, si se trabe y me saca, pues lo siento, hago otra, le voy a jugar rapidisísimo. Mira, hay escopetas acá, quédate, 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 quédate. Ay no, 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 espera, no, es que no, es mejor una scar. Acá está esta. Uy, estás protegiendo a tu amiguito. Bueno pues, pues. Bye. Adiós.